Oye, Miriam y el Pequeño, los misioneros, que lo sepa el mundo entero Y nos fuimos, con el pasito santo, esta es la bomba Pero no la bomba, terrorista, sino Jesucristo repartiendo salvación DJ Seven, nos fuimos La bomba es donde trajemos, una explosión que canta tu corazón Te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su gloria va a ser La bomba es donde trajemos, una explosión que canta tu corazón Te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su gloria va a ser Este fue a las almas que ganan como en cada tiempo de paz Están desesperadas, pero se ha grito tu proclama Que brinda en la cárcel de los vivos, calla Y sale y consuma la magia Hace que de tu gozo, eres todo poderoso Hace que de tu gozo, es de tu gozo, es de tu gozo Y también es pegajoso, pega más que el gozo Es más grande que un gozo y más profundo que un gozo Y empezamos y traemos un tremendo material Vence la vida terrenal y también la espiritual El enemigo llora, porque trajimos una vida vencedora La bomba es donde traemos, una explosión que canta tu corazón Te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su gloria va a ser La bomba es donde traemos, una explosión que canta tu corazón Te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su gloria va a ser La bomba ha llegado y ella está cortando Que sus corazones ya vayan cambiando La bomba de cualquiera bomba, esta bomba es mejor Y la medicina viene a tu domicina Y si lo quieres aceptar, ve y acéptalo El Señor aquí te quiere salvar Que el Señor aquí te quiere restaurar Con lo que sepa mañana, porque no es asegurar Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al padre, sino por mí Oye pequeño, cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida Dios tocó mi corazón y me dio la salvación Y me trató, perdonó y me dio liberación Quiero que todos sean salvos, recuerden que Jesucristo vio Soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al padre, si no estoy Venga Jesucristo y estarás feliz Hoy es Panamá, esto es así La bomba es lo que traemos Una explosión, te caña tu corazón Te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su novia va a saber La bomba es lo que traemos Una explosión, te caña tu corazón Y te llena de bendición y te da la salvación La bomba con poder, solo tienes que creer Y su novia va a saber Tú sabes quiénes fueron Miriam y el pequeño, los misioneros Oye Y la gloria es pa' mi Cristo Y la Los panameños, los panameños, los panameños Pa' que lo voce el mundo entero DJ Seven Miriam Junto al pequeño Los misioneros, papá Haciendo su trabajo Hebreo 1039 dice Porque nosotros no somos los que retrocedemos para perdición Sino de lo que tenemos fe para preservación del alma Listen Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima Siempre estamos unidos con la misma misión Todos enfocados en una sola visión Siendo un instrumento para cambiar el corazón Y ministrando a los huevos una tremenda unción Sabemos que siempre hay oposición Desde el inicio hasta la conclusión Pero nosotros no nos vamos a asustar Pues estamos seguros de que vamos a triunfar Bueno, llegó mi turno De cantar en esta plena y a darte de este tema Llegó el momento oportuno Y atentos como sueldo en terremas Milencia tiene tremendo emblema Centro Misionero Cristo rompe las cadenas Se rompen de verdad porque sea donde sea Caen libertad Como, como Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima Yo quiero saber si tú estás preparado y tú me dices Estamos preparados Y si yo te pregunto si estás preparado y tú me dices Estamos preparados Vamos pa' encima Vamos pa' encima Vamos pa' encima Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima Venga Seguimos Firme Esos que vamos para arriba Firme Alabando a Mesía Firme Con las manos arriba Somos los misioneros los que vamos para encima En este camino no pares de tenerte Si caes Me toca levantar el enemigo Quiero intimidarte Pero sigue adelante Porque vas con el gigante Puedo adentro para dar la conclusión Diciendo que Cristo está la solución A todos tus problemas Por eso no temas Vamos pa' encima Como aviso este tema Vamos pa' encima Vamos pa' encima Vamos pa' encima Y el grito de guerra Vamos pa' encima Vamos pa' encima Vamos pa' encima Y el grito de guerra ¡Ey! Ya tú sabes quiénes fueron Miriam y el pequeño los misioneros Con JBL Quetzal Y Viblasio En Prodiki Studios Donde estamos los grandes ligas Y apunta esta Una más Para el mundo entero Porque aún Siendo infieles Jesucristo Permanece siendo fiel Este es el pequeño Para mi Cristo Se ven, se ven, se ven Y el pequeño Quiero agradecerte mi Señor Porque me has dado de tu amor Sin ti yo No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No quiero agradecerte mi Señor ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he pecado y me has brindado tu perdón? ¿Cuántas veces he fallado y me has brindado tu amor? ¿Cuántas veces he pecado y me has brindado tu perdón? ¿Cuántas veces he pecado y me has brindado tu perdón? ¿Cuántas veces he pecado y me has brindado tu perdón? ¿Cuántas veces he pecado y me has brindado tu perdón? Sin ti yo no puedo vivir No, quiero agradecerte mi señor Porque me he estado de tu amor Sin ti yo no puedo vivir No, estoy agradecido Porque me amas de verdad Desde que estoy junto a ti Me haces tan feliz Estoy agradecido Porque me amas de verdad Desde que estoy junto a ti Me haces tan feliz Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir No, quiero agradecer mi señor Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Sin ti yo no puedo vivir Dime lo mío Señor Quiero agradecerte mi señor Porque me he estado de tu amor Sin ti yo no puedo vivir Oh, quiero agradecerte mi señor Porque me he estado de tu amor Sin ti yo no puedo vivir Oh, no puedo vivir Sin tu amor No, 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 no Y merecemos tanto amor, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Deben, ya tú sabes, los misioneros de Panamá para el mundo entero ¡Llévatela! 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 Para ti señor, los misioneros, Miriam y el pequeño No hay nadie como tú que me haga feliz Solamente mi Jesús me hace sentir así No hay nadie como mí que me haga feliz Solamente mi Jesús me hace sentir así Es que mi vida en mi vida solo mandas tú Tú eres mi esperanza y también mi luz Y esa es más grande que el cielo azul Si no estoy yo voy a morir en la hora Ahora quiero admirarte Por siempre cantarte Que te voy a matar Y no sé si me enamoraste Ahora quiero admirarte Por siempre cantarte Que te voy a matar Y no sé si me enamoraste No hay nadie como tú Si no me hagas feliz Solamente mi Jesús me hace sentir así No hay nadie como tú 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 Me enamoré, papito me enamoré Me enamoré, papito me enamoré No hay nadie como tú que me haga feliz, solamente mi Jesús me hace sentir así No hay nadie como tú que me haga feliz, solamente mi Jesús me hace sentir así Oye, los misioneros, junto con el capitán de la melodía, DJ Sebe, te amamos señor Miriam y el pequeño, los misioneros, en esta ocasión, trayendo tu mensaje de salvación Y es aquí, que vendrá con su gran nube de gloria, y todo ojo le verá, le verá, listen Sé que el camino es difícil de caminar, que a veces sentimos desmayos Son muchas las pruebas, muchas tribulaciones, intentamos evitar las que no son las tentaciones Mi corazón siempre interesa al saber, que muchas personas no confían en él Que han dejado a Cristo y están apartados, y el amor de Dios lo han rechazado Y es que... Yo sigo confiando, yo sigo esperando, la venida del Señor que se está acercando Le has dicho que no, a Jesucristo le has dicho que no, no te necesito Has olvidado la cruz, fue precio tan grande, que le gustó su última gota de sangre Yo sigo confiando, yo sigo esperando, yo sigo esperando, la venida del Señor que se está acercando Fue la certeza de lo que se espera, convicción, de lo que no sabe, sin fe es imposible agarrarle a él Así que mi hermano tienes que entender, que el que sigue llamando, el que sigue esperando No importa tus pecados, él te sigue llamando, ha tardado su venida, esperando por ti Jesucristo quiere que tú seas feliz Rechace su llamado y acéptalo, déjalo dentro de un corazón Él te ofrece su amor, y te ofrece perdón, que además en el cielo, un galardo Yo sigo confiando, yo sigo esperando, la venida del Señor que se está acercando Yo sigo confiando, yo sigo esperando, la venida del Señor que se está acercando Tal vez te estás alejado de los caminos del Señor Quiero decirte que no importa tu condición, no importa como te encuentres Él siempre está dispuesto a darte una oportunidad y levantarte del suelo Y es que valiente eres aquel que nunca ha fallado Si no que aquel que cuando cae de nuevo se ha parado Por eso hoy venimos declarando que Tú sigue confiando, tú sigue esperando, la venida del Señor que se está acercando Tú sigue confiando, tú sigue esperando, la venida del Señor que se está acercando Y este es el pequeño 4 de septiembre por fin llega el gran día, la señora Magdalena que tiene lo que quería Ha nacido un niño querido por la familia, el niño salta y brinca lleno de alegría Y han pasado años y han pasado días pero José quiere mejorar su vida Se mete al mundo de la cantadera y en vez de mejorar su vida empeora Se abren puertas aquí y se abren puertas allá y su fama de cantar cada día crece más Su bolsillo defiende de lo que él logre, ya no es José Castro, es el pumita de calobre No importa que ajo no tenga, si manda de esas cosas a su vida llena Busca algo que le dé más dinero y por necesidad se meta al mundo del boxeo Conoce al Señor y luego se aparte, el enemigo se aprovecha Por una cierta causa, este lo engaña y le brinda más defama Está en un lupa musical donde él toca la guitarra a su hijo Y en un encuentro con Jehová, predicando la palabra Se ganó a su mamá, se ganó a este hermano que ahora vive en Jehová Pero también salvo, quiere que sea su papá José está perdido por medio de su hijo Pero se fue de largo e hizo caso omiso Era Jesucristo que le daba un aviso Y luego se lamenta por lo que él hizo Empezó el toque y todo iba perfecto Pero todo sucedió cuando venía de regreso En la entrada de Cerro Viendo tiene un accidente Ahora se encuentra en el hospital Y el de los cinco sueños José Camilo González pierde dos costillas Su pierna izquierda se desgarra en su cadera En la parte derecha se le hunde el tórax Y más de ochenta puntos José tiene en su cabeza Su familia llena de terror Cada día llora de dolor Pero ocurre algo cuando aumenta el sufrimiento Y es que uno de los suyos en la cama ya está muerto Cinco días inconscientes José tiene una visión Jesucristo lo transporta a otra dimensión Estaba triste, fue su hermano mayor Cada vez se alejaba el lleno de terror En esos momentos tristeza él sentía Pero escucha una voz que le decía Regresa no llores, sigue viviendo Ve a ministrar y predicar este evangelio En el hospital él recibe un milagro Su espíritu lo transforma antes que tengan que operarlo No va a caminar, los doctores decían Pero hoy se encuentra vivo predicando al Mesías Ahora toca y canta y lo hace con poder Enfocado que las cadenas tienen que romper Ahora toca y canta y lo hace con poder Enfocado que las cadenas tienen que romper Solo es Cristo, quien lo pudo salvar Solo es Cristo, quien lo pudo rescatar Solo es Cristo, quien lo pudo levantar Y solo es Cristo, y este es el pequeño Solo es Cristo, quien lo pudo salvar Y solo es Cristo, quien lo pudo rescatar Solo es Cristo, quien lo pudo salvar Y solo es Cristo Porque el propósito de Dios no es que venga a sus pies incompleto Sino que pueda servirle completamente No esperes que algo similar a esta canción Te ocurra para venir a los pies de Cristo José Cándido González es mi padre Él es el testimonio Se ven Y este es el pequeño De Panamá para el mundo entero Voy a ganar con los misioneros Voy a ganar con los misioneros Voy a ganar Si tú no estás no puedo avanzar Me parece el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar Contigo yo sé que voy a ganar Contigo yo sé que voy a ganar Si tú no estás no puedo avanzar Me parece el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar 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 Si no estuviera en Cristo estaría perdida como en Múlita Perinto Trataría de ganar, trataría de pasar Pero con mi fuerza no lo puedo lograr Voy a ganar con mi Cristo, voy a ganar de la segundo Si tú no estás no puedo avanzar, no eres el aire de mi respirar Cuando yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Si tú no estás no puedo avanzar, no eres el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Contigo yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Y por eso, yo te voy a alabar y por eso, yo no te voy a adorar y con Cristo Voy a terminar, porque voy a triunfar Voy a ganar con mi Cristo, voy a ganar de lo aseguro Voy a ganar con mi Cristo, voy a ganar de lo aseguro Si tú no estás, no puedo avanzar, tú eres el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Si tú no estás, no puedo avanzar, tú eres el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Si tú no estás, no puedo avanzar, tú eres el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a ganar, contigo yo sé que voy a triunfar Si tú no estás, no puedo avanzar, tú eres el aire de mi respirar Contigo yo sé que voy a triunfar Contigo yo sé que voy a triunfar Ya tú sabes quién me fue Mira ayer pequeño, los misioneros Con DJ Seve, el capitán de la armonía De la música, en Panamá Ya lo sabes, Seve No importa por lo que tú estás pasando Te amo, te amo y te seguir amando No te cierres en tu soledad Entiéndeme que contigo quiero estar Otro día más que pasa Y la tristeza me abraza Ya no entiendo qué es lo que a mí me pasa Me siguen frases mentales Muy concurridas Que a la de Dios son parecidas Pero no tienen sentido, no tienen vida Siento que corro y corro y no llego a ningún lado Diva como un desierto solo y atribulado Me persigue el pensamiento que me han abandonado Quiero ser libre, me siento encarcelado No importa por lo que tú estás pasando Te amo, te amo y te seguir amando No te cierres en tu soledad Entiéndeme que contigo quiero estar No importa por lo que tú estás pasando Te amo, te amo y te seguir amando No te cierres en tu soledad Entiéndeme que contigo quiero estar Siento que poco a poco me estoy secando Y aunque yo diga que no sé Y aunque yo diga que no sé que mi corazón está llorando No importa por lo que tú estás en tu soledad Yo te he llamado pero no me has hecho caso Sabes que sin mí tu vida es un fracaso No importa por lo que tú estás en tu soledad Hasta cuando te estaré llamando Sabes que te amo y por ti estoy esperando Hay otra oportunidad para ti Llevo tu momento Seguimos haciendo más que música El pequeño Lil Golden Alcone Studios No Winning Secret